y estamos en un vídeo en el que vamos a crear una nueva serie survival de minecraft estamos en la versión 1.16 que es la última versión que salió el 23 de junio del 2020 así que vamos a probarla y nada más ver podemos ver nada más empezar podemos ver que el fondo ha cambiado y parece que hay varios cambios pero son en el nether y otro detallito que me di cuenta en el menu principal ojo botón de un jugador botón de multijugador ojo esa cosa ahí así que vamos a empezar una partida marra de texto de buscar mundos marra marra de marra de marra de texto de nombre del mundo se guardará en marra de texto de nombre del mundo same marra de texto de no botón de modo botón de permiso botón de reglas del juego botón de dificultad difícil preparando la creación del mundo bueno chicos hasta que se termine cargando 0 por cargando 0% cargando cargando cerro por ciento cargando 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 cero por ciento cargando cargando cero por ciento no mor ** cargando cero por cientouş de que me comentábamos cargando 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 3 cargando 3% bueno chicos han de haber visto una pequeña transición hasta que cargue y ahorita estamos un poquito laguiditos porque está cargando el mundo y en esta versión por supuesto no tenemos el Off Define así que voy a quitar el salto automático opciones controles opciones bueno chicos estamos aquí en la serie de Simon Land en la cual es supervivencia pero está un poquito lag porque está cargando el mundo y pues bueno creo que me tiene que venir me tuvo que venir un cofre de regalo y me está yendo un poquito mal porque no tenemos Off Define y me está haciendo mucha falta de regalo vale 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 todo solo tal vale ya está cargando el mundo ya a ver para el primero se viene el capteo fabricación Y ya saben. Primero es el pico. Aquí está y aquí está. Bajamos, esperamos que no haya nadie. Aquí tenía. Madre mía, no sé. Simon Gamer-Y ha conseguido el progreso. La edad de piedra. Esto de aquí me recuerda, me recuerda mucho al Minecraft de, 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 de celular que tiene la opción para quitar el chavo automáticamente. No sé, es un pequeño detallito que me gusta, me gusta. Así ya puedo saber qué es. Fabricación. Ya tenemos. A ver, vamos a poner esto por aquí y esto por acá. A ver, ya tenemos esto. Fabricación. Pero necesitamos. Sube, sube, sube. Hoy no me dieron el cobre. Fabricación. No me dieron el cobre de regalo. Me siento estafado. Estafadísimo. Espadita, ¿qué más? Espada. Simon Gamer-Y ha conseguido el progreso. Mejorando herramientas. A ver, por el próximo video, capaz quito eso. Porque ya... Hoy no me dieron mi cobre de regalo. Mi madre mía, la que hay. Me está haciendo falta el Optifine, por lo que veo. O abajo a la derecha también aparecen pasos. Agua fluyendo. Está bonito, está bonito. Creo que podemos hacer una bajadita por aquí. A ver, otra cosa. Si les está gustando el video, déjenme like. Quizás hagamos directo de la serie. Quizás, quizás. Si ven que el video se me ha caído, no hay idea. Aún así voy a hacer directo de la serie, así que... Porque me gusta. Quiero empezar a subir un nuevo contenido del canal. Y yo hace rato que no se una serie survival, yo solito. Así que vamos a empezar a hacer una serie survival nosotros solitos. A ver que se cueste. Voy a hacer una casa. La casa que hicimos en una serie. En la serie de Pitufelin exactamente. Quiero hacerla aquí. Porque no muchos la lograron ver. Solo los que me estaban siguiendo en Twitch. Entonces, vamos a hacer una casa igual. Literalmente lo voy a hacer igual. Se muestra para subir. Esto lo voy a poner en la otra mano, sí. Tenemos daño, tenemos... Pero no es daño. A ver, ¿qué hay por aquí? A ver, vente, güey. Vente, güey. Vente, güey. Vente, güey. Vente, güey. Espero que ya salga bien. Simon Gamer-Bajo-Y. Ega te ha conseguido el progreso. Monster Hunter. Espero que nos salga... Próximamente... El... Cofre. Uh... Ya no me está gustando este coso. Aquí es a todo lo que hago y... El cofre. Vale, vale. Tenemos etiquetitas ya para... Podemos tener caballo. También tenemos montura. Un poco. Y esto lo voy a dejar aquí para... Como generador de experiencia. Como generador de experiencia. A ver, un poquito de lax. Y tengo ya vuelta de nuevo a verlo. Un poquito para tratar de solucionarlo. Por el próximo día. Vamos a ver un poquito de esto. A ver. No sé si explorar... Y hacerme una casa por ahí. O hacerla por aquí cerca del spawn. Para... Porque después ya cuando ya... Acabe la serie. Tengo pensada subirla a mi canal. ¿Cómo subirla a mi canal? Pues si la serie va a ser de mi canal. Subirla... El mapa. Subirle el mapa para el que quiera entrar. O tal vez yo lo voy a pintura. Yo qué sé. Cuando... Cuando ya no me acuerde de esta serie. Para el tercer paso. Y entrar ahí. Y le voy a hacer a mi casa. Vale. Yo también. Ay, mi Dios. Déjame matarte. No, no, no. Yo te estaba prestando yo la Z. La C. Para... Hacer zoom. Y de acuerdo a que... Fabricación. Que aquí no puedo usar el zoom. Porque no... Oye, tenemos caballitos. Madre mía. Tenemos de todo. Fabricación. Y ojo, vamos. Vamos. Uf. De 10 minutos de la serie. Creo que vamos. Vamos a hacer esto. Quitamos esto. Esto no. Esto. Esto. Y esto. Y esto. Mientras vamos a ver un poquito de carbón. Que aquí vi que había por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. A ver. Una cosa que le quiero decir también es que estoy grabando con otro programa. Yo no estoy grabando con el que grababa antes. Porque se me estaba el audio moviendo mucho. Y por eso es que a veces tenía que cortar así. Al azar a veces. Por eso es que me tocó nomás buscar otro programa. Y apañármelos a mí solo. Porque... Uf. Imagínense. Horno. Vale. Ya tenemos comida. Pucha madre. Yo estoy acostumbrado a hacer el zoom. A ver. Por allá. Tenemos algo. No sé qué. Estoy aplastando la seta para hacer zoom. Pero me acuerdo que en esta versión. Ok. No hay Optifine aquí. Madre mía. Dios. Hay cero minutos. Creo que nuestra casa va a ser por aquí. ¿Cuántas etiquetas tenemos? Una. Ya voy a ver. Si después de este video. Al siguiente día. O pasando un día. Algo directito. De... Simoland. Sí. Le puse la serie creo. Se me ocurrió ahorita. A menos de que tengan otro nombre de la serie. Pero a mí me gusta Simoland. Y ya está anocheciendo. No puede ser que ya esté anocheciendo tan rápido. Vamos a hacernos unas tijeritas para obtener lana. Porque no quiero matar las ovejas. Porque después no puedo reproducirlas. Y está en un modo difícil como pudieron ver al inicio del video. Así que es mejor hacernos unas tijeritas rápido. No puede ser la cámara. Fabricación. Tenemos madera. Esta cosa que me narra todo me está poniendo nervioso. O sea no me está poniendo nervioso pero ya no... Fabricación. Ya no me gusta. Horno. Simon Gamer-Y. Ega te ha conseguido el progreso. La edad de hierro. Horno. Fabricación. Cierto. Tenemos nueva skin. Fabricación. Es esta de aquí. Que me la hice recién en este tipo pandémico. Corre a buscar ovejas. Corre a buscar ovejas. ¿Qué está haciéndose de noche? Hay una oveja. Hay una oveja. Corre. Corre. Dame tres de lana. Dame tres de lana. Uy me dio tres de lana. Dame tres de lana. Me dio dos. Me dio dos. Uy se nota que es tan difícil. Dios. Hay un montón de mobs. Hay un montón de mobs. Corre. 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 Hay un montón de mobs. Corre. 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 En esto. Llegar a casa. Bueno. No es que tengo a casa. Horno. Fabricación. A ver. Fabricación. Una cama blanca. Ahí estamos. Y nos acostamos. Barra de texto de chat. Z, 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 Z. Escuchen son. Ahí está. Toma. 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 Fabricación. Tenemos manzana dorada. Pero no, no, no. No lo voy a gastar. Pero parece que no lo voy a gastar. Que no me voy a gastar. Fabricación. A la manzana dorada. Pero sí me voy a gastar las antorchas. Un creeper. Un creeper. Esto se los mata. Así. 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 Y así. Epa. ¿Qué tal el caso? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro. ¿Qué más? Vale. Estamos entre este bioma. El bioma de nieve. Estamos en buena posición. Y ahí tenemos más carbón a la izquierda. Yo creo que nuestro caso va a ser por ahí ya. Y después ya con el tiempo. Cuando ya vayamos mejorando. Vamos a ir viendo si hacemos un mapa. Y buscamos una city. Una ciudad. Esta va a ser una charita que me acuerdo. Y luego se habla del cacho agujero. Uh. Tenemos una mina. Uh. La semilla de este servidor las voy a dejar abajo. Porque tiene de todo. Nada más apareces tienes una mina abandonada. Este cacho para. Uh. Cacho para. Para explorar. Tienes un montón de animales. Uh. Tienes un montón de cosas. Y yo ya me perdí. Creo que sí. Ya está. Está por allá. A ver. Vamos a. A conseguir un poquito de carbón. 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 Erdum. T5 Likes. Pero el siguiente episodio es de Simon. Vamos a ver. Creo que en esta versión. Donde más se desempeñaron los creadores de Mojang. Es en el Nether. Porque en tanto en la miniatura de inicio que nos pone. Para jugar. En la pantalla de inicio. Es de la del Nether. Entonces. Siempre que Mojang saca una nueva actualización. De miniaturas o de portada de juego. Siempre ponen en donde se concentraron más. Por ejemplo. La anterior versión fue en las villas. De portada pusieron una villa ahí con aldeanos. Entonces. En esta versión se concentró más el Nether. Pusieron una imagen del Nether. En el cual. En un futuro. Vamos a ir a explorar. En un futuro un poquito. Lejano. O cercano. Porque no sé. Cuánto de activa está la serie. Depende del apoyo que vea. Si veo que hay mucho apoyo. La serie va a estar activísima. Y ojalá sé que no activa en rápido. Para que. No me vaya lag. Porque os juro yo. Voy un poquito. Toma. Toma. Y la serie la iba a poner en hardcore. Pero decidí no ponerla en hardcore. Porque sé que voy a morir rápido. Pero si veo que revientan los likes. Aunque lo dudo. Se creó. Trataré de crear una serie. Horno. Hardcore. Hardcore. Más comida. Horno. Chuletita. Uf. Casi me caigo. A ver. Para el siguiente episodio. Porque no vamos a ir dejando este solo. Para. Bueno no. Vamos a. Dejarlo. Un. Fabricación. Haciéndonos un hacha. Un hacha. Y nos vamos a atalar un poquito. Para el siguiente episodio. Si veo que es apoyada la serie. Madre mía. Me he tenido nada aquí. Si veo que es apoyada la serie. Subir. Directo. Como lo dije. De la serie. Pero. Hasta mientras vamos a ir recolectando un poquito de madera. La casa creo que lo voy a hacer por aquí. Luego vamos a hacer una explanada. No quiero explorar mucho. Quiero. Concentrarme más en lo que sacaron en esta versión. Que es el nether. A ver que hay de nuevo. En esta versión también se puede hacer. O si se puede. Quitar como la cobertura. Como si fuera el chocolate. La del tronco. Ahí va. Vaya tronco. Vaya tronco. Madre mía. Tronco. 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 Pim. Pan. Truco. Y truco. Ahora vamos a recolectar un poquito de maderita. Como ven ya. Uf. Estamos progresando demasiado rápido. Encontenemos de todo literalmente. Lo nos hizo. Me falta el cofre de regalo que pedí. O creo que no pedí el cofre de regalo. Pero bueno. A ver. También no sé si me están escuchando bien. Ojalá. Espero que me estén escuchando bien. Vale. Un ratito más. Y dejamos el directo. Hoy la costumbre. Es que ahora como me la paso sin directo. Ya no grababa así. No grababa así literalmente hace rato. Estoy regresando a grabar. Como antes. Pero estoy yo solito. Así que ya no. Nadie quiere grabar con alguna manzana. ¿Qué sonó? El pulpo, ¿no? Vale, vale. Me gustaría que pusieran más animales. Eso sí. Por ejemplo. Yo qué sé. Un dinosaurio. Unos drones. Uf. Que se me caigo. Yo qué sé. Pueden poner más animales. Yo qué sé. Aparte de los gallinos. Yo sé. Pueden poner cocodrilos. Así para darle. Los cocodrilos por ejemplo. Para el bioma de. No de junglas. Sino de. Los pantanos. Que daría bien. Yo qué sé. También. Un problema de jungla. Y están los lores y eso. Pero yo creo que vendría también unos tigres o jaguares. Vendría bien, ¿no? Yo qué sé. Un poquito. Diría saber si. Algún día pasa. Sería. Estaría bonito. Le cambiaría. Y un poquito las texturas también. Que yo voy a ver si busco un pack de texturas. Es difícil. Tenemos un panal aquí. Miren, miren. Un panal. Si es que en esta zona tenemos de todo nosotros. Tenemos de todo. Creo que esta cosa es de los sonidos. Y me dice que el chat y todo eso por ejemplo. Barra de texto de chat. Simon Gamer guión bajo y griega te dice Titi. Titi. Dice Titi. Vale. En un futuro vamos a explorar esto. Vamos. En esto sin encontrar un caballo blanco. Porque yo siempre sé. Solo tengo un caballo blanco. Que se llama Zeus. Este no es el caso. Pero hasta mientras yo creo que me voy a conformar con uno de estos de aquí. Fabricación. Fabricación. ¿Cómo se crea un caballo? Con esto. Acércate güey, acércate. No tengan un hijo. ¿Van a tener un hijo o no? Bueno. Aquí en este caballo. Voy a ir a tener un burro. Con mi burrito. Sabanero y cabineo. Y eso que no se come. Fabricación. A ver burrito. Uy, perdón. Me tomo, me tomo. Dámelo, 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 dámelo. Dámelo, 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 dámelo. Dámelo, 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 dámelo. Dámelo, 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 dámelo. No me. Hijo de tu madre. Uy, ¿por qué haces así güey? Terminamos el video pero con un burrito. Con mi burrito. Soy Sancho Panza güey. Me falta. Simón Gamert guión burro. Vale. Ya tenemos nuestro burrito sabanero. Nada más empezar la serie. Nada más empezar la serie. Madre. Si es que en esta serie se ve que vamos a estar motivadísimos y vamos a tener de todo. En un futuro ya cuando haya caballo blanco ahí sí tendremos aseos. El caballo privilegiado de todos. A ver, a ver. Espérenme. Opciones. Controles. Opciones. Menú del juego. A ver, chicos. Yo voy a hacer por aquí el video de hoy. Es porque se ha gustado mucho. Este es el comienzo de la serie. Y aquí junto a mi burrito sabanero voy a dejar el video. Uf, que estoy traumado. Estoy traumado con los directos güey. Voy a dejarlo aquí con mi burrito sabanero en la 1.16. La última versión que salió en el 23 de junio del 2020. Y no olviden del like burrito sobre si no estáis en el próximo luperos. Despídete burrito sabanero que aún no tiene nombre. A ver, veremos qué nombre te ponemos. Próximamente directo de la serie también. Ahí está. Mi burrito sabanero güey. Camino, mi burrito sabanero. Chao, chicos.